¡Qué gran actor, mi viejo! ¡Qué bueno! Pusiste las expectativas altas. Ahora tengo que hacer reír a alguien. Gracias, gracias. Ya hemos cubierto las expectativas con eso. Yo te he visto ayer en la pre y me encantó todo lo que haces. Bueno, en Polonia... Polonia es un programa... ¿Cómo definirías? Si alguien no lo conoce, por ejemplo. La forma con la que la gente se sitúa un poco más aquí es como el Saturday Night Live, pero que se hace en Cataluña. Trece temporadas, ¿verdad? Trece temporadas. Trece temporadas, más de 500.000 televidentes. Tiene la serie. Ahora vamos a ver unas partecitas. Me encantó todo lo que haces. Es como no live, digamos. Se agrava como sketches, pero sacando la parte, digamos, en directo, como lo de Saturday Night Live, sería como un poco impersonation. Y de ahí, supongo que, como te ha pasado a ti, surgen muchos talentos. Sí, hombre, claro. Es un programa que yo, antes de entrar como actor, no me perdía nunca como espectador. Eso te iba a contar. ¿Qué se siente si ves un programa de este lado del mostrador y después te toca estar del otro lado? Bueno, hay un punto en este trabajo nuestro, y sirve también para lo que haces tú, de que es un poco divertido, ¿no? Porque lo miras desde fuera y te encanta, y luego entras dentro. Y tiene un punto de magia, ¿no? Estás caminando por estos decorados y dices, yo esto lo he visto muchas veces. Tantas veces. Sí, imprevisible, además. Y te pasa, uy, qué chiquito que es, se ve más grande, ¿no? Eso pasa con muchas cosas. Pasa con muchas cosas, de verdad. Uno se imagina hablando de la edad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. No, no, he aprendido mucho en el monólogo. También me ha bajado expectativas. Ya sé hacia dónde voy, digamos. Hacia dónde vamos, correcto. Ya sé lo que va a pasar, digamos. Es cierto eso. Hiciste muchas cosas en televisión, en cine. Estás estrenando, ¿cómo se llama? El hombre de la mesa de al lado, aquí en Los Ángeles. Correcto, lo hicimos hace un mes en el Short & Suite, que es un festival así de talento latino. También lleva como 10 años haciéndose alrededor del mundo, pero esta vez era la primera vez que lo hacían en la versión latina. Y seleccionaron un texto de Virginia Sánchez, que es una chica española que funcionó muy bien en Madrid, funcionó en Barcelona, y nos seleccionaron para hacerlo acá. Y entonces se hizo hace un mes y fue una experiencia. ¿Y por qué se te da por hacer esta suerte de cruce todo el tiempo entre Los Ángeles y España? Es curioso, ¿no? La gente me pregunta a veces en Barcelona, ah, no sé qué, el American Dream y estas cosas. Y claro, España pasó una crisis muy fuerte hace unos años. Pero tú tienes trabajo. Ahora sí, pero cuando vine por primera vez no iban tan bien las cosas de trabajo. Y pensé, pues vamos a intentarlo en Los Ángeles, porque Estados Unidos es un sitio que siempre hay mucho trabajo. Siempre es un sitio de oportunidades para... ¿En cuanto al entretenimiento? Sí. Por supuesto, claro. Y entonces me acerqué a hacer un máster aquí y empecé a descubrir que esto era accesible. Que esto es un mercado como lo es Barcelona, como lo es Argentina, como lo es cualquier parte del mundo. Con talento, convengamos, con talento. Sí. No es para cualquiera, es accesible si tienes la capacidad. Yo creo mucho en el trabajo, fíjate, porque yo talento nunca... Yo siempre he pensado que no tenía mucho de talento. No, no, yo te he visto y es genial, lo que haces es genial. Pero viene con trabajo. Yo creo que es como todo horas de picar piedra en este vídeo. Cuando estás 12 horas al día picando en este trozo de la mesa, al final algo consigues. Es verdad. ¿Te gusta verte en televisión o en el cine? O sea, ¿tu imagen te retroalimenta? ¿O son de los que prefieren no verse? No, quedaría muy bien que dijera que no me gusta verme, pero es mentira. Me gusta verme cuando estoy bien. Sí. ¿No? No me gusta verme cuando no estoy bien. Y te gusta verte decir, no, mira... Bueno, pero eso sí estás conforme con el trabajo. Yo el trabajo mío que he hecho hace muchos años que no quiero volver a ver. No me puedo soportar ni escuchar. Y por este show sí lo veo. Pero es con lo que has dicho en el monólogo. Hay que saber no tomarse tan en serio. Entonces cuando te ríes de ti mismo es más fácil. Sí, ¿no? Entonces le dices a los demás, ya podéis reírnos. Vamos a reírnos juntos un rato. Yo ya me reí. Quiero que me hable de lo que... Oye, tienes un público fantástico. Ah, sí. Y a esta hora de la noche. A esta hora de la noche. No, pero a esta hora es... A esta hora es... ¡Viva la patria! ¡Bien! ¡Bien! ¡Una piedra! ¡Bien! Vamos a ver una... Vamos a beber algunas de tus actuaciones. ¡Bien! Condensamos algunas. Este, Sergi Ceruela, entonces, con algunas de sus actuaciones estelares, comedia, drama, de todo. Y después hablamos de su dirección en el cine, su inclusión también en la pantalla grande. Adelante entonces con este de Murrín. Sé que me n'en puc sortir, ho sé, ho sé, però necessito que confiís en mi. Necessito la teva confiança, Marta, t'ho suplico. ¿Y yo qué? Yo también ofrezco una opción sensata, sin radicalismos. ¿Pero alguien me hace caso? Pues no. ¿Y por qué? ¿Qué tengo que hacer para que me tomen en serio? Yo sería un socio de gobierno excelente. Siento el falsito, que es un buenisito. Y si sale mal, queda el sangueñito. Puchenos el septiembre. ¡Ahí está atrás, eh! Sus análisis de sangre se intercambiaron con los de otro paciente y vamos que no se está muriendo. Enhorabuena. ¿Qué? De verdad que lo siento, pero bueno, va a vivir, ¿eh? ¡Qué bien! La verdad es que se lo tomó mejor cuando le dijimos que se estaba muriendo. Muchas gracias. ¿Dónde estaba ayer por la noche? En el campo. Tengo una casa ahí. Comisario, si me permite, mi tía acaba de fallecer. Es usted militar, ¿verdad? No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! No, pero hay cientos de cosas. Si en YouTube uno puede en las plataformas digitales verte en un montón una performance en un registro amplísimo. Sí, no sé si eso es bueno o malo. Es bueno. Es bueno porque creo que eres una suerte de salvando la distancia. Las comparaciones son odiosas, pero una suerte de Jim Carrey. Yo lo veía en español porque te veo con una ductilidad y con unos gestos maravillosos. Es el mejor piropo que me puedes enseñar esta noche. Yo cuando era pequeño, y si mi familia ve esta entrevista y dirá esto que está diciendo es verdad, Jim Carrey era Dios, digamos. Yo quería ser como Jim Carrey. Bueno, él empezó haciendo stand-up y haciendo otras cosas hasta que después se transformó en ese enorme actor. Pero a veces el género de la comedia suele ser como subestimado y es muy difícil. Es bastante cierto eso que dices. Es verdad. Dicen que quien hace comedia puede ser drama. No necesariamente quien hace drama puede ser comedia, supongo. Es cierto. Sí, hacer reír es una cosa muy... Es un arte. Estos sketches que habéis enseñado del Polonia, los guionistas los escriben en un día. Algunos de los que habéis visto se grabaron casi en plano secuencia y el mismo día que se emitía por televisión. Y hay efectos especiales, hay green screen, hay de todo. Ahora yo te voy a preguntar, ¿te habrás dado cuenta la diferencia de trabajar con la pantalla europea a la gringa? Son dogmas completamente opuestos. ¿Te diste cuenta de eso, no es cierto? Sí, yo diría que el patrón es el mismo. Lo que es una cuestión de tamaño y el tamaño sí importa. Y por supuesto. Y por supuesto, exactamente. Pero también una cuestión de presupuesto muy importante. No de mereciendo Europa, pero digo... No, no, no. Vos me hablaste de que en un día hay que sacar. El gringo para un sketch a lo mejor está a siete días. Es que aquí me dijeron una cosa, la primera vez que vine que me impresionó muchísimo a nivel de cifras. Mi padre es un hombre de números, entonces yo no soy bueno con las matemáticas, pero algo de los números me queda. Es en Barcelona tenemos alrededor de unos 10 directores de casting y esos 10 directores de casting dan trabajo a todo un colectivo de actores que se ganan la vida simplemente de la actuación. En Madrid alrededor de unos 15. En Los Ángeles hay 720. 720. Imagínate cuántos productores, cuántos directores, cuántos guionistas, cuántos filtros. Exactamente. Eso quiere decir que hay el volumen de trabajo para todo eso. Y más ahora con nosotros, con la comunidad hispanohablante, se abren un montón de oportunidades. ¿Y notaste que les gustaba tu acento aquí al norteamericano? Aquí gusta. Sí, tengo la esperanza de seducir al presidente de Estados Unidos con este idioma que él admira tanto. Más que... Make America great again in Spanish, in Spanish. Eres un gran imitador. Estaba viendo también de que imitas mucho, te gusta, muy observador e imitas mucho. Te vi imitaciones del Che Guevara. O sea, ¿a quién te sale más imitar? A personajes que, bueno, como Trump es muy propicio. Trump es un regalo. Propicio. Es un regalo para los comediantes. Es un regalo. O sea, el presidente de Estados Unidos y el actual primer ministro de España son un regalo para los comediantes. Son un regalo para los humoristas, ¿no? Sí, exactamente. Son un regalo que es... Exactamente. Pero no sé si son un regalo porque a veces superan la ficción. Claro, claro. Superan la ficción, pero el imitador o los que nos gusta imitar, yo lo que hacía es cuando 10 años atrás o 15 años atrás, cuando trabajaba con alguien y me pasaba más de 3 horas al día con esa persona y empecé a imitarle. O sea, si nos conocemos una tercera vez ya estaré imitándote a tus espaldas. Además, somos cobardes, ensayamos detrás. Siempre, siempre. O sea, todo tu equipo se dirá jejeje, mira, estás imitando a Dante otra vez. Y tú te enterarás cuando la imitación esté suficientemente bien como para decirte ahora te la han hecho. Es un homenaje. Es un homenaje, exactamente. Exactamente. ¿Me estás imitando? No, no. No, 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 no. Yo solo imito a quien admiro. Exacto. Siempre te ponen mi plaza. Te estás riendo de mí. No, estaba ensayando, Dante. Estaba ensayando. Imito a quien admiro. Exacto. No, es que todos somos un poco imitadores cuando tenemos una beta histriónica. No, totalmente. Pero hay gente como Trump es un regalo porque es histriónico. Lo hace solo, lo hace solo. Es un personaje Westrom, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tiene como dos caras. Siempre está como enfadado. Está la cara uno que sería... Sí, es verdad. Y tiene la cara dos, que es cuando está contento, que es... Es verdad, esa es la cara dos. Y con eso ya vas generando las variaciones. Sí, es cierto, es cierto, es verdad. O sea, se ha suicidado el gato de la mesa. Se ha suicidado mi gato. Mira, este se había caído. Esta imitación es horrorosa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Cómo fue que se te ocurre de repente saltar de la comedia a hacer cosas tan comprometidas como el Proyecto Ruanda? Porque soy un pesado. Soy muy pesado. Sí, pero al que le gusta la comedia le gusta, insisto, sin subestimar, transitar más por los rieles de algo más liviano, algo más light, más flat. ¿Por qué te metes en algo que te trae un compromiso de militancia de alguna forma política? La comedia te permite acceder a todo el mundo. La comedia es un lenguaje universal. Es cultural, pero es universal. Es la forma de decirle a todo el mundo vengo en son de paz, digamos. Luego hay gente que se lo toma en serio, como Trump o como Kim Jong-un, que de golpe les haces un chiste y te tiene una bomba nuclear. Pero yo venía en son de paz, digamos. Es cierto. Y precisamente la comedia te permite luego acercar... La comedia sin contenido no tiene mucho sentido, digamos. Está vacía. Es simplemente para reírte. Exactamente. Entonces, la comedia siempre lleva algo de contenido, porque a mí me han dicho de toda la vida en mi familia toda broma tiene parte de verdad y estoy de acuerdo con eso. Entonces, inevitablemente, tienes ganas de contar otras cosas. Yo me ha pasado toda la vida. O sea, ahora ya nos ponemos un poco sensibles y esas cosas. En un late... Espero que nadie cambie de canal por mi culpa y tal. Pero nada, todo lo humano... Pero la gente no te estigmatiza, por ejemplo, y dice uy, mira, es el actor de Polonia. Sí, eso pasa. Es el actor de Polonia haciendo Proyecto Ruanda. Sí, eso pasa. Sí, esas cosas pasan. ¿Y también lo hace para quitarte el estigma? Y hay gente... No, porque tengo ganas de contar estas cosas. Porque son cosas que... En el caso de Proyecto Ruanda directamente me vinieron a buscar y me lo propusieron. Ramón Godino, un actor de Barcelona, me lo propuso. Que fue con la conmemoración del 20 aniversario. El 20 aniversario porque yo había hecho la película de Marjaba que pasaba en el desierto del Sáhara. También hablaba sobre la intolerancia y el racismo. A las mujeres musulmanas. Exactamente. Bueno, hubo un caso en España que un chico agredió a una muchacha latina en los ferrocarriles simplemente porque entró y la vio de un color determinado y la agredió y tal. Y ese es el punto de partida de la historia de ficción que hicimos con Marjaba. Cambiamos chica latina por chica musulmana y entonces al chico se le decía o te vas a la cárcel o cumples con horas de servicio comunitario con una ONG que trabaja en el Sáhara. Y entonces contamos la historia de ficción basada en un hecho real y con colaboración de esa ONG de Marjaba. Y eso ligó al proyecto Ruanda. Pero eso no es incompatible incluso con la comedia. El buen drama, a mí, o a mí el que me gusta, es el que me hace reír mientras estoy llorando. Y lo mismo con la comedia. O sea, tengo la lágrima por aquí y entonces yo, como el personaje A está intentando disimular ante el personaje B y hace una broma para disimular el drama. Y a mí es cuando me cae la lágrima porque es bonito. Es un guión muy inteligente que te ocurren esas cosas. A mí también me fascina esas películas que no sabes si te estás riendo porque tienes las emociones a flor de piel. Porque la vida es así. Y la vida es así. La vida es cuando a veces estás llorando por alguna cosa jodida que te ha pasado y de golpe estás riendo y diciendo qué ridículo este momento. O por qué no, quién no se ha reído con tan chica al lado del cajón, del ataúd, por ejemplo. Ahí hay alguien que le ha pasado. Alguien que le ha dicho esto me pasó la semana pasada. Un momento jodido y te estás riendo. Te estás riendo, exactamente. Sí, sí, sí. Es cierto. Y la serie de televisión que hiciste como director realiciste cinco series, ¿no es cierto? Dos cortometrajes, además, y 30 videoclips. Tenés vida aparte, digo. Tengo una compañía de trabajo que siempre me dice pero tú duermes y tal. Claro. Yo tengo, lo digo medio en broma, pero yo pienso que estamos mal diseñados, que dormir es una pérdida de tiempo. Sí. Imagínate, tienes la suerte de vivir 80 años, no está mal, 80 años donde hay que firmar. No puedes pararte 20 años en la cama. Claro, exactamente. Si tú tienes la suerte de vivir 80 años, te has pasado 35 en la cama durmiendo, con lo cual solamente has vivido 45, 50 de esos 80 años, digamos. Entonces hay que dormir poco. Hay que dormir poco. Lo mínimo para estar vivo y ya está. Es cierto, muy bien. Sergi, me encantó conocerte, mi viejo. Es un placer. De verdad, que te vaya muy bien. Vamos a seguir tu carrera, ojalá que te alces con muchos premios. Te va y tanto acá en la industria en Hollywood como te ha ido en Barcelona. Te ha ido muy bien. Es un lugar de oportunidades. Hay que estar en todas partes donde haya una oportunidad. ¿Un jugador del Barça que te guste? Hombre, Messi, por favor. ¡Eh, Messi! ¡Messi! ¡Grande! Ahora sí, ahora sí. Señor Messi. El mejor del mundo ya está. Ya está. Y quien diga lo contrario, pues se equivoca. Sí, señor. Y no traidores como Neymar. No. Se fue. Se fue. Mira, tenemos una frase que está muy de moda ahora en Barcelona que es bueno, pues molve, pues adiós, digamos. Pues Neymar se va, bueno, pues molve, pues adiós. Así es. Así volvemos. Y tenemos a Messi, podemos ganar. No, alguien que vive en Barcelona que no se hincha del Barça, me dice el Real Madrid o el Atlético, tendría varias preguntas para hacerte. Sí, pero no hay tiempo, así que vamos con Messi es el mejor jugador del mundo y ya está. Te voy a regalar un libro a este servidor. Me encantó conocerte, Sergi. Gracias. Que te vaya muy bien. Que Dios te bendiga, que tengas vientos a favor y que las mejores cosas estén todavía por delante. Gracias por invitarme a tu fantástico programa. Gracias, Jeff. Un placer. Un grande. Un genio. Chao. Hasta mañana aquí en la viga. Se hacía tarde, llame y va. Siempre se hace tarde en la ciudad. Gracias.